Este domingo habrá un abrazo con Jesús a través de un retiro espiritual que se llevará a cabo en Casa Betania. Esta celebración es organizada por la carismática Mónica Núñez, dominicana, que forma parte de la hermandad del corazón de Jesús. El tema del retiro se llama Déjate abrazar por Jesús. La amplitud de la palabra, hay muchas veces que nosotros decimos, estamos con Jesús, pero no nos dejamos abrazar por Jesús, no dejamos que Jesús penetre en nuestras almas, en nuestros corazones. A veces estamos, especialmente en las iglesias, decimos, amamos a Dios, creemos en Dios, pero cuando viene la prueba ya sentimos que nos estamos devoronando, que no hay solución en la vida. Y yo creo que cuando uno se deja abrazar por Jesús, Jesús abarca toda la tristeza, la alegría, las situaciones, las enfermedades. Jesús es el que abarca todas las situaciones que estamos viviendo en esta vida, especialmente en este país, que veo que hace tanta falta el amor, el abrazo, porque lo he experimentado de carne a carne, cuerpo a cuerpo, abrazando a cada hermano. Que siento que cada vez que lo abrazo, siento que se liberan, que se desahogan, porque le han hecho falta un abrazo. Y que mejor que los brazos de nosotros puedan hacer su abrazo de Jesús. El propósito de este retiro es que todos aquellos que se sienten tristes, solos, abatidos, abandonados, lleguen a ese abrazo de Jesús. Tendremos un retiro con dinámica, donde Jesús estará abrazando cada persona que se siente sola, que se siente triste, abatida. Es el propósito para mucha sanación de muchas almas. El retiro pueden ir todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Es abierto para todos, es totalmente gratis. Solamente la monjita de Casa Betania nos están cobrando, no a nosotros, un dólar a la persona para ayuda de ellas que necesitan. Entonces, este es el motivo de ese retiro. Si el día de retiro será el domingo 2 de diciembre, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, hora de aquí, 16, como dice, la hora 16, Casa Betania, en Charazón. Acompañará esta celebración cristiana Santo Zavala, un hombre que sintió el llamado de Dios cuando caminaba perdido en el pecado. Lo que me mueve a cumplir esta misión es el encuentro que yo he tenido personal con el Señor. El Señor me recarta de un mundo oscuro, donde estuve por muchos años preso, en lo que es la droga, la prostitución, las cosas del mundo. El Señor me recarta de ese mundo oscuro, y yo he tomado la decisión libremente de entregar mi vida por completo al Señor, a servirle, a misionar, a ir donde quiera que Él quiera enviarme, a llevar su mensaje. Muy, muy positivo, muy positivo, mucho fruto. Siempre uno va en nombre de Jesús, y siempre Él no nos va a dejar quedar mal. Y estamos viendo grandes cosas, como el Señor está obrando en muchas personas que hemos llegado a ellos en el nombre de Jesús, quizás con problemas que nosotros teníamos en un tiempo, y cuando damos nuestro testimonio, pues el Señor también lo levanta, toca su corazón y transforma su vida. El sentimiento y la alegría de amar a Dios se realizará a través de las melodías de Pedro Hernández. Dice el Señor que el que canta ahora dos veces, llevando un mensaje a través del canto, a tantas personas que muchas veces están tristes, y con una canción pueden aceptar a Dios, Dios llega a su vida y pueden ser transformados a través de una canción. Andamos aquí con nuestra hermana Mónica, le decimos, es como nuestra madre, le decimos mamá. Dios quiso de que, o sea, es una gran bendición de que hoy nosotros estuviésemos aquí en este lugar. Mónica Núñez se encuentra en el país desde hace un mes y visita a familias que requieren de un consejo y una ayuda espiritual. Tengo un mes aquí en Ecuador, visitando los hogares, la familia, dejándole el mensaje de Dios, enseñándoles que con Dios lo podemos todos, sin Dios no podemos nada. Para mayor información del retiro a llevarse a cabo este domingo 2 de diciembre, lo puede hacer a través de los contactos. WhatsApp, 1917-535-9544, aquí en Azogue, tengo el 096-908-571, y también aquí tenemos los demás números. Ahí son tres números, que estamos poniendo pancarta por todas partes, regando volante, con los números nuestros. Román Matute, Cañar Televisión.